¡Díganle a la cámara! ¡Estoy en el vídeo! ¡Dios mío! ¡Pero padre! ¿Qué es esto? ¡Nos invadieron! ¡Nos invadieron! ¡Oh por Dios! ¡Qué invasión! ¡Qué invasión! ¡De rosado! ¡Oh por Dios! ¡Acabaron! ¡Qué invasión de gente rosada! ¡Ahora sí! ¡Déjame ya de eso a ti! ¡Estoy en vídeo! ¡Y yo aquí! ¡Grabes! ¡Agarre ahí! ¡Déjeme ya hacer lo mío! ¡Está bien en el vídeo! ¡Eso es lo que viene! ¡Morero con amor hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo que viene! 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 ¡Oye es lo único que yo siempre! ¡Eso es lo único que viene! ¡Viva su amor! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Qué poder de ti! ¡No me digas que no me digas!